Estamos expuestos a esto, entonces yo creo que son importantes los tres jugadores que se quedan. Pero también hay compañeros que están atrás esperando una oportunidad para hacer bien las cosas. Yo creo que estamos tomando muy buen camino y no vamos a bajar los brazos y vamos a ir a jugar eso, sacar los tres puntos.